¡Santiago Isquín de Pec, Mije, Oaxaca! ¡Nos invita a su gran fiesta religiosa! ¡Más grande de toda la región, Mije y Zapoteca! ¡En honor y gloria a la Inmaculada Virgen Purísima Concepción! ¡Mortes 6 de diciembre! ¡Ren de la tarde! ¡Recepción de las diferentes bandas visitantes! ¡Nueve de la noche! ¡Empezamos con la tradicional calenda! ¡Recorriendo las principales calles de la comunidad! ¡Con las bandas filarmónicas y público en general! ¡Arcángel Espectáculos presenta! ¡Diez de la noche! ¡Grandioso baile de lujo llega porque ustedes lo pidieron! ¡Con todos sus grandes éxitos! ¡Los internacionales cumbieros del sur! ¡Soy campesino y trabajo en el campo! ¡Sí! ¡Los cumbieros del sur! ¡Emiliano Gallardo, el mero mero! ¡Alterno! ¡Rosso esplendor de Guayapas! ¡Sí! ¡Rosso esplendor! ¡Vámonos de parranda, compadre! ¡Los cumbieros del sur! ¡Los cumbieros del sur! ¡Vámonos de parranda, compadre! ¡No, no, no, no! ¡Osteriormente la tradicional regala de frutas! Cinco de la tarde Resto del Santo Rosario y Procesión Seis de la tarde Celebración Eucarística y Víspera Solemnes A las nueve de la noche Espectacular bailazo de alto impacto Llega por primera vez Los Reyes de las Chilenas Grupazo Soberano de Tierra Mixtaca Sí, Grupazo Soberano de Tierra Mixtaca Mando a mano con el sabor ismeño Musical Samaria Sí, Musical Samaria Jueves 8 de diciembre Cuatro de la mañana Mañanitas en honor a la Purísima Concepción Seis de la mañana Eucaristía Nueve de la mañana Resto del Santo Rosario Diez de la mañana Procepción con la Virgen Purísima Concepción Once de la mañana Solemne Eucaristía en el atrio del Templo Católico Doce del día Eucaristía para todos los peregrinos Cinco de la tarde Rezo del Santo Rosario Seis de la tarde Eucaristía A los 21 horas Hoy le desierto de la festividad Llega desde Pinotepa Nacional Oaxaca El Conjunto Mar Azul de Jesús Hernández Jr. Sí, El Conjunto Mar Azul de Jesús Hernández Jr. Además, Llega con la Flama Baile es totalmente gratis Gratis, gratis En toda la festividad habrá eventos religiosos Culturales, sociales y muchas sorpresas más No se lo pueden perder Santiago Iscuintepec Ya se encuentra listo para recibirlos Con los brazos abiertos Y celebrar juntos su festividad religiosa Invita a la autoridad municipal Y todo el pueblo en general No falten Los esperamos